Bienvenidos a los tutoriales del Centro de Negocios Inmunotech. Hoy te mostraremos los pasos para que conozcas la función perfil, tu sitio web replicado, cambiar ajustes y el proceso de recuperación de la contraseña en caso de olvidarla. Aprendamos a recuperar la contraseña de nuestro Centro de Negocios. Comencemos. Ingresa a nuestro sitio web www.inmunotech.com. Ahora, dirígete a la parte superior derecha en Iniciar sesión y da clic. En la parte donde debes colocar el usuario y contraseña, muestra una opción llamada Se te olvidó tu contraseña. Da clic ahí. Serás dirigido a una nueva página llamada Restablecer la contraseña, en donde debes colocar tu correo electrónico registrado ante Inmunotech, con el fin de enviarte un correo con un enlace que te permitirá restablecer la contraseña. Posteriormente, te llevará a la pantalla siguiente, en donde encontrarás la opción para colocar tu nueva contraseña en la opción My Password y confirmarla. Luego, da clic en Reset Password. ¡Perfecto! De esta manera concluyes el proceso de restablecimiento de contraseña. A continuación, te presentamos la función Perfil en tu centro de negocios. Esta funcionalidad te permitirá conocer la información de tu perfil. Ahora, dirígete a la parte superior derecha en Iniciar sesión y da clic. Luego de haber modificado tu contraseña, ingresa nuevamente el usuario y contraseña. Una ventana emergente aparecerá para confirmar que estás ingresando al centro de negocios. Da clic en Aceptado. Serás dirigido a la página de inicio de tu centro de negocios. Desplázate hacia la parte superior derecha de la página de inicio y haz clic donde registra tu nombre. Posterior a ello, se te desplegarán las siguientes opciones. Ver perfil, cambiar ajustes, desconectar. Vamos a dar clic en la opción Ver perfil. Te mostrará en la pantalla siguiente todos los datos que requieres con respecto al perfil como Avatar. En esta parte, podrás colocar tu foto profesional ubicándote en el botón Editar avatar. Información de contacto. Toda la información relacionado con teléfonos y correos electrónicos. Colocación, donde podrás visualizar el ID de tu patrocinador y ascendente. Direcciones asociadas. Se visualiza tanto tu domicilio como los alternos para envío de tus pedidos. Acciones. En esta parte, encontrarás dos atajos. Uno a tu visor de árbol uninivel y el segundo para crear pedidos a tu línea descendente. Volúmenes. Información acerca de tu rango y su avance en el periodo actual y fechas anteriores. Ahora, si deseas conocer cuál es tu sitio web replicado, es muy sencillo. Desplázate hacia la parte superior derecha de la página de inicio y haz clic donde registra tu nombre. Posteriormente, selecciona la opción Cambiar ajustes. Desde la pantalla principal, dar clic en Información del sitio web. Una vez ahí, puedes modificar el nombre asociado a tu sitio web, seleccionando el botón Editar. En caso contrario, puedes copiarlo y compartirlo con tus clientes para que puedan hacer las compras de los diferentes productos de Immunotech desde tu sitio web registrado. También en la opción Cambiar ajustes, podrás modificar en la pestaña Información básica Nombre de usuario, Contraseña, Números de teléfono, Correos electrónicos. En la pestaña Direcciones, podrás agregar o modificar las direcciones registradas. Pestaña Métodos de pago. Podrás agregar una nueva tarjeta de crédito. Por último, la pestaña Preferencias de comunicación es donde podrás aceptar o anular la información que te comparte Immunotech por correo electrónico o mensaje de texto. ¡Felicidades! Culminaste este tutorial. Ahora podrás enseñar esta información a todo tu equipo.